Vamos a nuestro segmento CNN Contigo, bajo el llamado Buscamos Hombres y Mujeres Comprometidos con Chile. La Fundación para la Superación de la Pobreza comenzó la campaña que quiere convocar a profesionales jóvenes para el programa Servicio País del año que viene. Para saber cómo postular, en qué consiste este voluntariado, cómo se trabaja, nos acompaña en el estudio Leonardo Moreno. Eres el director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Leonardo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Leonita, por eso. Es una buena iniciativa que queremos destacar y a pesar de que pueda sonar muy básico, me gustaría que usted mismo le contara a la gente en qué consiste este trabajo de Servicio País. Simplemente solidaridad, ¿qué se busca? Nos puede contar usted mismo, por favor. La verdad es que este trabajo lo que busca es comprometer a jóvenes profesionales en comunas aisladas que tienen altos índices de pobreza, de vulnerabilidad, para precisamente dejar instaladas capacidades. Lo que queremos es que la gente entre 28 y 35 años, profesionales, también técnicos, puedan ir a comunas que están en situación de pobreza para apoyar proyectos, para apoyar a la comunidad, a las familias, a las personas, a salir de su situación de pobreza. Básicamente a través de lo que saben hacer. Necesitamos profesionales de diversos ámbitos, de los ámbitos más distintos, desde las ciencias sociales, pasando por las ingenierías, por todo tipo de profesiones, de manera tal, de que puedan trabajar en los ámbitos del desarrollo que en nuestro país son tan importantes como la educación, la salud, la vivienda, los ingresos. La cultura. También buscamos mucha gente vinculada al área de la cultura. Entonces, lo que queremos es entregar ese conocimiento profesional en ese trabajo co-a-coo con la gente, con las familias, con las comunidades. Trabajamos en los municipios más pobres de Chile. Hoy día estamos en 147 municipios. Y la idea es precisamente trabajar en aquellas comunidades aisladas que no tienen un capital profesional importante. Entonces, muchas veces los propios profesionales del Servicio del País son los únicos profesionales que hay en muchas de las comunas de Chile. Nosotros estamos acostumbrados a ver comunas grandotas, pero la verdad es que tenemos 345 comunas en Chile, muchas de ellas desconocidas hasta por nombre, digamos. Entonces, lo importante es poder llevar ahí profesionales que puedan aportar su capacidad. Leonardo, o sea, para entenderlo bien y que a la gente le quede clara la diferencia, esto no tiene que ver con ir a levantar ni medias aguas, ni hacer construcciones, sino que básicamente traspasar conocimiento para que otras personas puedan desarrollar. La idea es que cada persona con los conocimientos que tenga los ponga al servicio de la gente que va a trabajar y la idea es dejar instaladas capacidades en el sentido de que este trabajo es en conjunto con la gente. Aquí no hay una cuestión de dádiva, no hay una cuestión de carácter asistencial, sino que absolutamente es promocional. Y lo promocional está, el corazón de lo promocional está en que se hace con la gente. ¿Cuáles son los oficios, las capacidades técnicas o las profesiones que ustedes más requieren? Sabemos que hay una diversidad bastante grande, me decía recién, pero aquello que tiene probablemente más demanda, ¿por dónde pasa? Yo creo que más bien lo que nos pasa es que tenemos muchos postulantes del área de las ciencias sociales, y que es muy bueno, digamos, porque nos permite hacer una muy buena selección. Y muchas veces las ciencias duras nos cuesta más conseguir. Por ejemplo. Por ejemplo, algunas ingenierías, digamos. Tenemos una buena postulación de ingeniería en pesca, porque tenemos mucho trabajo con sectores pesqueros, pequeños pescadores artesanales, en fin, de la salud. ¿Agricultura? En la agricultura nos cuesta de repente conseguir ingenieros civiles e industriales, pero la verdad es que en general tenemos una buena postulación, pero en esas áreas siempre es bueno hacer un llamado especial, porque nos vemos a veces limitados por una cantidad de postulantes que no es la suficiente para hacer una muy buena selección de tal manera de llegar a los mejores profesionales de esta comuna. Leonardo, y en esta oportunidad entiendo que por primera vez los profesionales que vayan al servicio país van a poder participar de un diplomado. Así es. ¿Nos puede explicar por qué eso puede ser también un buen gancho para... Yo creo que es un muy buen gancho porque, a ver, yo creo que aquí hay una cuestión que es tremendamente relevante. Y decir que esto es un trabajo. Es un trabajo que uno podría calificar, a lo mejor en términos más internacionales, como de cooperación o de voluntariado. Pero nosotros entregamos una cantidad mensual a las personas que trabajan esto, cercana a los 450 mil pesos. Esto no es trabajar gratis. Aquí la gente va a hacer efectivamente un trabajo con unas obligaciones que se comprometen con los municipios, con las comunidades. Y este año entonces lo que hemos querido hacer, que es algo que siempre ha estado presente en el servicio país, es mejorar el conocimiento que la gente tiene para trabajar en ámbito de contextos de pobreza. Entonces, estamos con la Universidad Alberto Hurtado, hemos levantado un diplomado, tanto en términos... ¿Está en la página en pantalla? Está en la página en pantalla, www.serviciopais.cl, para poder entrar y poder postular. Este diplomado va a ser semipresencial, por lo tanto va a tener dos grandes momentos al inicio y al final, y va a ser también online, de manera que la gente de cualquier lugar de Chile pueda participar de este diplomado, que es tremendamente importante porque entrega herramientas en pobreza, en territorialidad, en cómo trabajar en intervenciones en pobreza, etc. Leonardo, para terminar, entonces, el sitio en internet es www.serviciopais.cl, y ahí está la posibilidad. Ahí está la posibilidad, exactamente. Ahí está la posibilidad y todos los antecedentes para poder postular. Bien, Leonardo, le quiero agradecer mucho que haya venido al estudio a difundir esta buena iniciativa. Además, la entrevista la va a encontrar en un par de minutos más en nuestro propio sitio, en cnnchile.com. Despedimos este bloque de noticias.